¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Cómo estáis! Hola, buenas tardes, queridos amigos. Néstor, Giancarlo y Badell se andan por ahí. Estoy con un trancazo que no me lo saco de encima desde que vine de Roma. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, mamá! Bueno, voy a tratar de cantar algo, ya que viene la noche buena y la Navidad. No sé si voy a poder, ¿eh? Si no puedo... ¡Ay, qué me muero! Bueno, si no puedo, me vais a disculpar. Por eso he hecho una... una grava. ¡Ay, mamá! A ver qué pasamos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Oh ! ¡As más famoso! ¡Ay, mirada! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! 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 Ay, qué malo estoy Se maleta me encuentro Ay, Dios mío... bueno Yo tengo que tomar un alborio ¿Eh? ¿Eh? ¿No sé? ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy andando? Bueno, queridos amigos, ay, queridos amigos de Giancarlo Santelino, si está por ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad, yo ahora me voy a la cama. Que tengo un gurepazo, que no tengo ni medio gramo de voz, ni medio gramo de voz tengo, no sé qué voy a hacer. Ay, no sé si me ha quedado ya arruinado ya, a partir de ahora, voy a hacer vagos, voy a hacer vagos, voy a hacer unos vagos a curar esta voz. A hacer unos vagos a curar esta voz, que se ha hecho un desastre. Ay, ay, mamayínia, ay, mamá, ¿dónde estás, mamá? Ay, mamá, le echamos una mano, mamá, que estoy de hecho de braga. Ay, mamá. 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 Ay, mamá.